Me van a matar por las mujeres, me van a matar por las mujeres Tranquilo compadre, que no maten coño A mí me van a matar por las mujeres, por las mujeres, por las mujeres Cuando veo un culito nuevo me vuelvo loco Me descontrolo, me la quiero comer Cuando veo un culito nuevo me vuelvo loco Me descontrolo, me la quiero comer Mi mujer me quiere agalletear, me pilló mirando pa' allá Es que ese culito está bien de verdad Mami, ¿qué pasó? Eso no es nada Mis ojos son míos, tú miras con lo tuyo Tú me estás cruzando, me voy a querer ya con Miriam Germán Mis ojos son míos, tú miras con lo tuyo Tú me estás cruzando, me voy a querer ya con Miriam Germán Cuando veo un culito nuevo me vuelvo loco Me descontrolo, me la quiero comer Cuando veo un culito nuevo me vuelvo loco Me descontrolo, me la quiero comer A mí me van a matar por las mujeres, por las mujeres, por las mujeres Por las mujeres, por las mujeres, por las mujeres Los ojos son frecos, por estar mirando Los ojos son frecos, por estar mirando Me quedé agalleteado, ahora mi mujer no me lo quiere dar Los ojos son frecos, por estar mirando Me dejó caliente, no fui mamá, no Me dejó caliente, no fui mamá, no Cuando veo un culito nuevo me vuelvo loco ¿Y qué fue? Me descontrolo, me la quiero comer Con conflé, con conflé Cuando veo un culito nuevo me vuelvo loco ¿Y qué fue? Me descontrolo, me la quiero comer Con conflé A mí me van a matar por las mujeres, por las mujeres, por las mujeres Dímelo rubio producer, J.J. Tú sabes que falta es Oye, por culpa de las provocadoras La mujer mía no me lo quiere dar, compadre Ay, mi madre